Hola, don David Chávez, ¿cómo está? Yaqui Redondo le saluda en vivo. ¿Estamos en vivo? Bien, bien, yaqui, ¿cómo está? Bien, bien, mire que lo agarramos en directo. Queremos su reacción como del Partido Nacional, como parte del Partido Nacional sobre la nacionalización de don Eval Díaz, ya ha sido nacionalizado como ciudadano nicaragüense. Bueno, me he dado cuenta a través de la gente. Se han publicado, en efecto, es cierta la publicación de que el señor Eval Díaz se nacionalizó, es una práctica que también hemos visto en otros funcionarios de otros gobiernos. Yo creo que cada quien debe ser responsable de sus actos, porque entiendo que esto tiene que ver con el tema de evadir ciertos denuncias y acusaciones que él puede tener. Y también lo otro que hay que analizar es que la justicia, pues la justicia sea limpia, transparente, y que ningún ciudadano pueda alegar lo que es persecución política. Y que en ese sentido, pues, él tomó ese rumbo, ese camino, él es responsable de sus actos. Y como partido, pues, no tenemos más que decir de que todos los ciudadanos que han cometido actos ilegales en la administración pública deben de ser responsables de los mismos. ¿Cree que él le comentó a usted que se sentía perseguido de forma política? No, no he practicado con la señora Eval Díaz desde noviembre del año pasado. No hubo ninguna comunicación con él, pero puede ser que, o me parece que lo escuché tan de repente en algún medio, no recuerdo muy bien, pero bueno, él es responsable de sus actos y es ahora el rumbo y el camino que ha tomado. Don David, le saluda... Don David, le saluda a Angelina Barquero. Don David, le quiero hacer una... Hola, mucho gusto. Una consulta. Quisiera escuchar de parte suya, como presidente del Partido Nacional, una declaración contundente sobre este caso de Eval Díaz y Ricardo Cardona que han buscado refugiarse y evadir la justicia hondureña, en este caso Nicaragua. Como nacionalista, esto, por supuesto, a ustedes como gremio político, como institución política nacionalista, los vuelve a dejar súper mal posicionados. ¿Cuál es su reacción? Pero denos una reacción contundente, ¿no? No usted nos vaya por las esquinas de que cada quien es responsable de sus actos, porque esto a ustedes les afecta directamente también. Angelina, yo quiero ser claro y contundente, cada quien es responsable de sus actos. El señor Eval Díaz y Ricardo Cardona, si ellos cometieron algún acto en contra de la administración pública, pues ellos deben de ser responsables de sus actos. Y eso los conlleva a ellos, pues, a las medidas que ellos están tomando el día de hoy. Pero el Partido Nacional no es responsable de los actos que ellos hayan podido cometer. Tampoco soy yo quien para poderlos juzgar. Y no me puedo ni solidarizar, porque me están pasando en un poco mal momento. Si no solidarizamos en ese momento con la familia, por ejemplo, el presidente Hernández, que enfrentó la justicia. Y no yo, porque él pudo haber tomado el mismo camino también de irse para mi cargo, pero él decidió enfrentar la justicia. ¿Ustedes tenían conocimiento de las intenciones de Eval Díaz y Ricardo Cardona? No, en lo más mínimo yo lo practico con el señor Eval Díaz ni un poquito antes de las elecciones. Desconozco después cualquier acción que él haya tomado, más que lo que ha salido en los medios, lo que sale en las redes sociales que ambos están en Nicaragua. Pero sí, de manera personal, desconozco. ¿Usted apoya la solicitud, la recomendación que hacen los expertos de que el Código Penal sea abrogado o revisado extensivamente para evitar que suceda precisamente lo que estamos viendo, que con los baches que ha dejado este nuevo Código Penal puedan evadir la justicia a varias personas y luego incluso irse a vivir a otro país para poder evitar requerimientos? Al 100% apoyamos la derogación del Código Penal. Es más, siendo yo, diputado, nunca me puse mediáticamente los medios que aprobaran ese Código Penal. Personalmente, si usted revisa mis declaraciones al momento de la aprobación de este Código Penal, yo me puse a la aprobación de los mismos y tuve una postura como bancada de que habían varios diputados nacionalistas que no queríamos la aprobación del Código Penal. Hoy le digo, yo creo que el Partido Nacional está listo para apoyar solamente la aprobación del nuevo Código Penal. ¿Van a hacer algún tipo de limpieza a ustedes en el Partido Nacional viendo que son militantes de su partido? Sí, en efecto, hay varios expedientes en discusión en el Tribunal de Justicia Partidaria que está analizando la expulsión de varios miembros del Partido Nacional. Quizás de aquí podemos hacer una consulta. Quiero ser claro y contundente, el Partido Nacional no es responsable de las actuaciones de ningún ciudadano. El partido es una institución de derecho público, política, que hoy el pueblo hondureño nos ha dado precisamente el rol de ser oposición. Y como oposición, nos podemos estar alabando y aplaudiendo al gobierno por las cosas malas. Realmente, ese es el rol que nosotros tenemos para tener una democracia fuerte, porque si nosotros solo aplaudiéramos lo que en teoría o conmigo fuera bueno, la democracia no funcionaría. Hoy lo que queda para la democracia es el Partido Nacional, el Partido Liberal, que son los partidos de exposición para decirle a este gobierno, miren, el rumbo y el norte que están tomando, no es correcto, con todos los errores que pudo haber cometido también el Partido Nacional, el pueblo hondureño, a través de 1.3 miladas hondureñas, nos dio esa posición de tener 44 representantes en el Congreso para decirles a las decisiones que estamos equivocando y estamos votando en contra. En el Código Penal, le garantizo que los 44 diputados votarán a favor de la droga. Bueno, se vienen expulsiones en el Partido Nacional y le agradecemos al presidente del Partido Nacional, David Chávez, por habernos contestado a quemarropas, que lo llamamos, gracias, porque sí, lo llamamos a quemarropas. Y la última consulta que vamos a hacerle al abogado David Chávez, presidente del Partido Nacional. Dice usted que están en toda la disposición de una abrogación de este nuevo Código Penal, Código Penal que fue aprobado y propuesto por su partido en el gobierno anterior. ¿Se compromete usted como presidente del Partido Nacional a solicitar a su bancada que en la próxima reunión, porque sabemos que el Congreso Nacional está en un receso, que en la próxima reunión del Partido Nacional en el Congreso Nacional, ustedes estarán solicitando ante la Cámara Legislativa la abrogación del Código Penal? Porque tenemos entendido que también los demás partidos están de acuerdo con este tipo de abrogación y si no, lo veremos reflejado en el Congreso Nacional. Yo puedo afirmarle que los diputados nuestros se quedan a favor. No, lo va a proponer, lo va a proponer usted como presidente del partido a su bancada. Hemos hablado con ellos y ellos están de acuerdo. Pero quiero decirle que este Código Penal fue un Código Penal que fue auspiciado por la cooperación española. En derecho comparado, el nuevo Código tiene que ver mucho, mucho con el Código de España, con el Código Penal de España. Creo que han habido errores que hay que corregirlos. Yo no me llevaría a derogar todo el Código Penal, sino precisamente en el capítulo que habla de los delitos de la corrupción pública porque se establecen las escenas correspondientes. Es que no fue socializado, no fue socializado. Por eso le pregunto y le vuelvo a preguntar porque no me ha contestado. ¿Usted como presidente del Partido Nacional propondrá a la bancada de su partido, del Partido Nacional, que en la próxima reunión del Congreso Nacional ustedes soliciten una revisión, una abrogación, lo que ustedes consideren pertinente ante este nuevo Código Penal que permite que muchas personas que han incurrido en actos irregulares en la administración pública puedan salir sin ningún tipo de problema? Totalmente, totalmente, pero quiero decirle que en efecto el Código Penal se nombró una comisión de dictamen que participaron todos los partidos políticos. Ahí había miembros de Libertad de la Fundación, había miembros del Partido Anticorrupción, del Partido Liberal y del Partido Nacional. Pero la sociedad civil no fue notificada y por ello es que hay tanto, tanto reclamo en torno a este Código Penal que es llamado Código de la Impunidad. Yo no estuve en esa comisión, pero yo recuerdo que la comisión se reunió con distintos actores de la sociedad civil. Recuerde que las leyes nunca pueden ser a la talla de alguien si no quieren. Las leyes son para toda la población, pero en el capítulo especial sobre la administración pública que tiene que ver en el tema de la corrupción que se derogó y que se vuelva a su estado vigente que era el anterior. Vamos a dejar sentado eso y vamos a darle seguimiento a Abogado David Chávez para conocer qué tanta voluntad hay por parte de los políticos para poder derogar ese tipo de leyes que lo que hacen es crear más impunidad en el país. Agradecemos muchísimo la amabilidad de su atención, agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos en directo a través de noticieros hoy mismo. Estamos para servirle y cuente con los votos del Partido Nacional para eso. Así.